La dupla perfecta en este desafío fue la de Kevin y Guajira, por algo fueron los ganadores de esta versión de 20 años del desafío. Lo cierto es que hay una incógnita que todos tenemos, todos tenemos, ya voy para allá, ya voy para allá, vamos a hablar de eso. Lo cierto es que cuando Kevin invitó a Guajira le ofreció 60 millones de pesos, pero entonces luego, ya en el juego, Andrea Cerna aprovechó para preguntarle a Guajira cuánto había negociado con Kevin. Ella misma confesó que inicialmente Kevin le había ofrecido 60, pero que luego arreglaron por 80. Esta pregunta se la han hecho en varias entrevistas, les han preguntado a través de las redes sociales en los comentarios, pero oiga, no quieren dar razón, no quieren respondernos. Pues Kevin, al parecer, se va a arreglar por interno con Guajira, o ya se arregló con Guajira y están calladitos. Si somos justos, posiblemente Kevin le vaya a dar un poquito más. Kevin se ve que es noble, además de eso, Guajira lo ayudó mucho. No podemos negar que Kevin es excelente competidor, pero su victoria también dependió mucho de la chica que llevó a su lado. Guajira compitió muy bien, fue precisa, lo aconsejaba, era como su polvo a tierra, le daba calma y por eso pudieron ganar la final. Porque los dos se comprometieron muy bien. Entonces lo más probable es que Kevin sí le haya dado más dinero a Guajira. Ahorita es posible que no sepamos, pero más adelante, yo creo que por ahí de aquí a un año, vamos a enterarnos. Porque esto está tan fresquito, que si de pronto dicen las cifras, van a decir, ay no, tan poquito, tan tacaño. O si no les gusta, van a decir, ay, pero por qué tanto, que Guajira esto, que lo otro. Seguramente por eso lo tienen muy, muy reservadito.